Vamos a continuar hablando sobre el mismo tema, lo que se está utilizando en nuestras ciudades para combatir al virus, bueno, al mosquito, que es el vector del virus de enfermedades como el Zika, el chikungunya o el dengue. Y está con nosotros la doctora médico-veterinaria Cristina Caldera, quien se ha convertido en una activista, en una experta en el tema, ha estado investigando y en buena medida quien nos motivó a hacer esta investigación que realizó Kenia Velasquez. Doctora, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, hay que decir que tiene muchos años luchando, se ha informado, se ha documentado y ha buscado que se resuelvan, que se busquen alternativas, ella utilizando las vías legales. Platíquenos un poco este proceso legal que ha seguido. Bueno, esto empieza en octubre de 2010, es importante señalar que yo fui infectada en mi salud, en la de mi familia, en mis mascotas y es cuando yo empiezo a investigar esto. ¿Qué les pasó? Bueno, mire, lo primero es, cambia el agua de la pecera y empiezan a morirse todos los peces. Entonces dije, pues aquí hay algo raro, posiblemente pusieron más cloro y eso fue lo que yo pensé. Pero empezamos a ver que ya no había tantos aves, abejas, avispas, mariposas, colondrinas en Guanajuato. Pero platicando con amigos de varias ciudades, me decían, es que estamos viendo lo mismo, aquí en León, en Irapuato, en Salamanca. Entonces, pues yo me empiezo a, bueno, primero pregunto quién fumiga, porque yo no sabía. Y ya me dicen en la Secretaría de Salud, pregunto qué usan, me voy a internet y encuentro que estas sustancias están prohibidas. Y digo prohibido, porque están claramente los datos de cuándo se prohibieron y a partir de cuándo deben salir totalmente del mercado estas sustancias. Bueno, a ver, ahorita Armando Pérez dice, son de uso restringido, no están prohibidas, es el protocolo de Estocolmo. Bueno, ayer Carlos Álvarez nos mencionaba que COFEPRIS tiene 12 años sin actualizar su catálogo, bueno, de este tipo de sustancias, como que sin revisar protocolos internacionales y ver cuáles han dejado de ser vigentes. Sí, que menciona el protocolo de Estocolmo. El protocolo de Estocolmo no tiene nada que ver aquí. El protocolo de Estocolmo se hizo para el uso de los órganos clorados, como el DDT y otras sustancias. Que ya no están. Que ya no están y que desgraciadamente en México hay mucha evidencia de que se siguen usando. Son como los DDTs. Exacto, sí. Pero, como les digo, estas sustancias no tienen nada que ver con el protocolo de Estocolmo. Sí tienen que ver con la reunión que se hizo en Río de Janeiro, en Brasil, en 1992, en donde México firma lo que se llama el principio de precaución. ¿Qué significa esto? Es, en pocas palabras, es, si no tienes la seguridad de que te haga daño, mejor no lo uses. ¿Sí? Eso es el principio de precaución. Y México lo firmó. ¿Sí? Y junto con este está el principio de sustitución, que es, ok, si tienes dudas de que esa sustancia te va a hacer daño, no lo uses y en lugar usa esto. ¿Sí? Pero, como les digo, el convenio de Estocolmo no tiene nada que ver. Nada que ver. Bueno, la próxima vez organizamos un debate con usted y Armando Pérez Cabrera para nuestra… Pero bueno, hoy se organizó así, primero una entrevista y después otra. Sí, nos les avisamos que iban a debatir. Oiga, a ver. Pero ella, aparte como es, perdón por interrumpirte, como es veterinaria, empezaron a llegarle muchos casos de animalitos con cáncer, con tumores, que fue también algo que a usted le alertó de que algo estaba pasando. Le digo, empieza por mí, que tenía más de 20 años criando perros, que se mueren los perros cinco al nacer, que están en unas condiciones muy extrañas, que los últimos cuatro peces, digo, perdón, perros pastor alemán mueren con convulsiones, pero yo ya estaba estudiando esto. ¿Sí? Entonces todo… ¿En la zona donde usted vive o donde tiene estas mascotas fumigan regularmente? Mire, en ese tostán fumigando cada tercer día, porque es una zona hotelera. O sea, yo ni siquiera sabía, fue datos que me dieron la misma Secretaría de Salud. En Guanajuato, me dijeron, ok, en esa colonia fumigamos cada tercer día. Y les digo, ¿y por qué tanto? Pues para prevenir el dengue. Pero les digo, ¿cuál dengue? ¿Dónde está? No existe esa enfermedad. ¿No? Entonces me dijeron, cuando les dije, los gringos y los europeos lo están prohibiendo. Y me dicen, es que los gringos y los europeos son muy sangrones. Entonces nosotros somos otra cosa. Y usted es la única que se queja. Entonces dije, ok, pues empiezo a preguntar. Entonces empiezo a preguntar a mis vecinos. Y me doy cuenta que los niños son los más afectados. Que son problemas de irritación de ojos, respiratorios, dolor de cabeza era en general en todas las personas que preguntaba. Y bueno, ya dije problemas digestivos en algunos casos. En otros ya hablábamos de problemas nerviosos, de conducta, de agresividad, de depresión, de irritabilidad. Y lo que más me asustó en ese momento fue que en 26 familias, en solamente 6 familias, había 9 casos de problemas reproductivos. Y que eran personas muy allegadas a mí. Entonces... Un universo muy cercano. Un universo muy pequeño, pero que no vivían en esa área, sino en muy diferentes áreas. Yo estoy hablando de una persona de Santa Rosa, que su sobrino nació con problemas. El niño no, ni siquiera podía sostener su cabeza. O sea, era, digamos, un hilacho en otras palabras. Y el niño muere y nunca supieron los médicos qué era. O sea, el niño... Nada más lo que me comentaron es que tenía problemas en el cerebro negador y en pulmones. Pero fue todo. Y empiezo a ver muchos abortos, malformaciones, niños, partos prematuros, vivos y muertos. O niños que nacieron y que su desarrollo del cerebro no es el normal. Y que son niños que tienen 9 meses y ni siquiera se puede sentar. Pero nada de esto está documentado, digamos, oficialmente. Oficialmente no. O sea, yo lo hice... O sea, yo misma ideé un cuestionario para tener las evidencias, ¿no? Entonces, yo hice esta encuesta con 26 familias sin ningún método científico. Pero, pues, lógico, ahí me di cuenta que había problemas que igual mis mismos vecinos, mucha gente estaba teniendo los mismos problemas en las mascotas que yo. O sea, perritos que se morían inmediatamente al nacer y no mostraban ningún problema aparente. Y conforme va pasando el tiempo es la presentación de cáncer. O sea, yo tengo... El año pasado tuve 8 casos de cáncer en perros. ¿Más frecuentes que antes? Sí, yo debo declarar, yo no trabajo al 100%. Estoy semi-retirada, se puede decir. Entonces, a mí me extrañó porque yo estuve 3 años en Morelia trabajando con una clínica, una clínica mía, propiedad de mí. Y estoy hablando que en 3 años yo creo que si tuve 2 o 3 casos de cáncer fueron muchos. Y a mí me llama la atención 8 casos de cáncer en un año, incluidas... Digo, aparte de esos 8 casos, 4 mascotas mías con cáncer. De los cuales ya 2 murieron y 1 ya está muy grave. Entonces, a mí me llama mucho la atención qué es lo que está pasando. Y qué pasa que los animalitos se les llama indicadores biológicos. ¿Por qué? Porque por su tamaño, porque están afuera, porque reciben, están más expuestos a los plaguicidas. Al morirse o enfermarse nos están indicando que algo malo está pasando. Entonces, como le digo, empiezo a ver golondrinas muertas en los nidos. Lo de las abejas también está muerto. Lo de las abejas muriéndose. Por ejemplo, el año pasado, en agosto, fumigan y me hicieron el favor de volverme a bañar. Porque eso no lo dije, en 2010 me bañaron. Con permetrina, ahora fue con malatión. Pero al día siguiente en la casa de ustedes amanecen miles de insectos muertos de todo tipo, incluidas las abejas. El 7 de agosto tuvimos una reunión y estuvimos con el doctor Armando Pérez. Y le digo, doctor, es que usted dice que el malatión dura una hora y que solamente mata al mosquito. Y empiezo a sacar y de hecho aquí los... Tiene fotografías y todo. Tenemos ahí algunas imágenes de la visita que hicimos a la doctora, de las imágenes que ella... Esos son los peces, mis perritos al principio. Y estos son ya casos de mis vecinos, en que se ven malformaciones. Esa es otra de mis camadas de cocker. Que algo que yo noto es que es siempre, cuando hago las necropsias, es hígado y pulmones. Ahí podemos ver los pulmones, los que se ven más rosados. Ahí está una golondrina muerta que se cayó ya... Se cayeron descabezadas porque se quedaron colgando del nido. Y esto fue de un lado de la presa de los santos. En el marfil, en Guarapuerto. Y estos otros son otras golondrinas de otra casa, del otro lado de la presa de los santos. Y bueno, las acciones que usted ha tomado ha ido a todas las... Nos estaba platicando la reunión con Armando Pérez. Ah, sí. Ah, bueno. Entonces le digo, empiezo a sacarle... En ese momento yo llevaba 169 animales muertos. De todas clases, incluidas nueve abejas. Que finalmente fueron 19 hasta el día 25 de agosto. Entonces le digo, doctor, esto se llama ecocidio. Están matando la biodiversidad. Y para terminar el día... ¿Qué dijo Armando Pérez? Lo que nos dijo aquí. Miren, normalmente se quedan callados. Yo le enseñé un estudio... Perdón, no un estudio, un comunicado de la OMS, donde dice claramente que malatión está asociado con cáncer de próstata, linfoma no Hodgkin, de los cuales yo conozco siete casos en Guanajuato. Alteración hormonal, daño al ADN y a los cromosomas. Entonces, le digo, para terminar, eso fue el viernes. El sábado me pican tres moscos. O sea, ni siquiera. O sea que es muy claro que se está matando otros insectos benéficos, algunos que otros de los que llamamos plaga, pero que finalmente tienen una función. Las cucarachas, los alacranes, los mismos moscos, las moscas, tienen una función dentro de la cadena alimenticia. Entonces, le digo, los mosquitos no les hicieron absolutamente nada y me picaron. Y varios de ellos eran aéreos. Ahí los estoy juntando. Entonces, bueno, contestando lo de Kenia. Han sido ocho pláticas con la Secretaría de Salud, todas negativas. El doctor Armando Pérez me cae muy bien. Me ha proporcionado mucha información y yo les he proporcionado mucha información. Pero creo que la que yo les mando… Es una política pública definida a nivel nacional. No la leí. A ver, dígame una cosa. ¿Hay congresos o en alguna parte se está discutiendo este tema de forma académica? Claro, claro. La otra parte del problema de la fumigación. Sí, mire, yo he asistido como a seis reuniones. Una fue en Cuernavaca de neurotoxicidad y neuroprotección. En que la conclusión fue que los órganos fosforados están asociados a enfermedades psiquiátricas y específicamente esquizofrenia. Hay estudios que producen depresión. Muchísimas cosas. Hay evidencia. Hay evidencia. Ahora, justamente en octubre, y ahora sí que necesito un mecenas, va a haber un congreso internacional en Mérida de toxicología, donde vienen todos los investigadores a nivel mundial. He estado en tres cursos de toxicología. Podemos acreditarle como enviado de zona franca. Pues sí, sí, me ayudan, cómo no. Entonces, les digo, constantemente hay mi información diaria de mis asesores. Mis asesores están a nivel internacional. Prisa, PT, RAPAM, RAPAL, PAN, o sea, me llega información mínimo una, a veces hasta ocho diarias. Trajo ustedes muchos documentos. Entonces, casi la mayoría de los documentos es de ellos. Pero, por ejemplo, bueno, primero le contesto a Kenia y luego le sigo con otro. Entonces, les digo, al ver que por las buenas que queremos hablar con la secretaría, porque digo, yo creo que ya era tiempo de que dicen, bueno, tú estás hablando de algo que nosotros no creemos, pues vamos a sentarnos para ver cómo podemos solucionar esto, ¿no? Pero es siempre la respuesta, estamos bajo la norma, que ya vimos que la norma no se sigue. No es garantía de nada, además. Sí, 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 porque, por ejemplo, en la norma dice muy claro que los órganos fosforados y carbamatos no se pueden usar, no se puede exponer ni niños, bueno, menores de 18 años, ni mujeres embarazadas, ni en lactación, ni enfermos, ni ancianos. Mi pregunta es, cuando fumigan, nos han preguntado si en nuestra casa… ¿Cuántos niños hay? ¿Cuántos niños hay? Ahora, en las mismas guías dice claramente que para las nebulizaciones nos tienen que avisar un día antes, ¿sí? En la aplicación de las fumigaciones intradomiciliarias se tienen que poner todos los, perdón, los muebles en el centro, porque lo que tienen que fumigar son las paredes, que es donde están los moscos, ¿sí? Y en el caso de Temefos dice claramente que ni macetas, ni recipientes cerrados, ni recipientes de uso diario, ¿sí? Ni peceras, ni depósitos donde haya peces. Entonces, parece que las instrucciones las toman al revés de lo que dicen las guías y las normas, ¿sí? Porque igual, primero se tienen que ver los métodos no tóxicos, que son los físicos y los biológicos, y hasta el final, en caso de un brote, los químicos. Por ejemplo, el hecho de que la epidemia de Zika, que coincide en Brasil con las Olimpiadas, haya centrado mucho la atención pública, ¿no va a servir para que se debate un poco más esto? Yo creo que Brasil es uno de los países que utiliza estrategias de algún tipo de alternativas, ¿no?, como genéticas. Bueno, por ejemplo, ahorita lo que pasó con Brasil, y digo, a reserva de que haya información más reciente, pero ahí me llegó información de Brasil y de Argentina, donde lo que se menciona es que Temefos lo usaron por 40 años, y después cambian a Espinozat, que es lo que se va a usar este año, y después a otro producto que se llama Piriproxifeno. Este producto causa malformaciones en los mosquitos. Si recordamos que somos animales, si causa eso en los mosquitos, también lo puede causar en el hombre. Entonces, hay muchas evidencias que la microcefalia y el síndrome de Guillain-Barré tienen que ver con los plaguicidas y no con el Zika. Al revés de lo que se está pensando en las políticas públicas. Bueno, pero me llama la atención la ausencia de estudios, una universidad, alguna fundación. No, hay muchos. Sí, hay. Hay muchísimas. Pero de casos, de continuar, de revisar, por ejemplo, en Guanajuato, siete años de aplicación, ¿ya se podría ver una tendencia? Bueno. Bueno, siete años, nueve años de 2017. Nueve años. Eso también es mi preocupación. Bueno, Guanajuato, desgraciadamente en la universidad, yo no he visto que se haya hecho un estudio. Hay personas interesadas que me han consultado, pero es muy triste saber que, por ejemplo, el doctor Armando Pérez estuvo en el mismo diplomado. Yo fui en la tercera generación de diplomado en ecotoxicología y hay muchos funcionarios, muchos servidores públicos, no nada más de Secretaría de Salud, en que yo pienso que estudiamos lo mismo. Y ahí se nos dijo muy claro que los órganos fosforados son muy peligrosos, ¿sí? No se llegó al grado que yo quería, porque les dije, por favor, hablen más, no tanto del DDT, sino de los piretroides, carbamatos y órganos fosforados, que es lo que ahorita se está usando. Y hubo, le digo, los doctores de San Luis Potosí que fueron valiosísimos, nos enseñaron bastante. Entonces, sí es muy triste que algo que aprendimos todos no lo estemos usando y que la universidad no haya hecho un estudio serio al respecto, porque, digo, información hay muchísima. ¿Usted va a seguir en el tema como activista? Claro que sí, porque… Bueno, incluso como doctora, pues, como científica. ¿Y qué se puede hacer para que más gente se interese en esto? ¿Cómo le ha ido usted en este activismo, aparte de tratar con médicos que no le hacen caso? Bueno, usted sabe que cuando uno se mete a esto hay frustraciones y hay pequeñas victorias que dan mucha satisfacción. ¿Por qué? Porque, como le digo, yo recibo información diaria que me mantiene al tanto. Y la otra situación es que cuando a uno se le empiezan a bajar las pilas, me llega un perrito y le comentaba que ni antes de entrar aquí. De diciembre para acá he atendido tres partos. Uno tuve que hacer cesárea. Los tres han sido partos problemáticos. Y de nueve perritos, siete han estado muertos. Ya o nacieron muertos o se murieron inmediatamente. Pero cinco han sido monstruos. O sea, no estoy hablando… Malformaciones. De las malformaciones que vimos en las fotos. Estoy hablando de perritos que… Uno parecía ocitopanda. Si ven mi Facebook de malformaciones indirectas, ahí lo pueden ver. ¿Cuál es su Facebook? Se llama Malformaciones Indirectas Dengue Guanajuato 1 y 2. Son dos. Porque me hicieron el favor de bloquearme uno. ¿Quién? ¿Quién sabe? Puse precisamente el video de una fumigación y al día siguiente desapareció el Facebook. Se quejaron en Facebook probablemente. Entonces, tuve que abrir una página a mi nombre, digo, perdón, un perfil a mi nombre y la página y después me la regresaron. Pero ya totalmente mutilada, ya quitaron videos y muchas cosas que yo había puesto. Pero, bueno, pues me sirvió para que ahora fuera uno y dos. O sea, aparte de problemas con la libertad de expresión encima de todo. Entonces, le digo, este perrito prácticamente el cerebro lo tenía de gelatina, el corazón muy pequeño, los pulmones muy grandes. Digo, perdón, también muy pequeños. ¿Emplear vías como los derechos humanos, como, no sé, los tribunales administrativos? Sí, mire, ya fuimos a la PGR y al decir ya fuimos, ahorita quiero hacer un reconocimiento porque el Frente Cívico Guanajuatense, además de otras, la Asociación Nacional de Asociaciones Civiles, me han apoyado. Mandaron una carta directamente al Secretario de Salud en 2011 y al Presidente de la República, que entonces era Calderón, precisamente para que separara el uso de los plaguicidas. Entonces, le digo, del Frente Cívico, en especial al Ingeniero Miguel Ángel Chacón, me entendió perfectamente porque él es ingeniero agrónomo. Y como él me dice, doctora, nosotros usábamos el malatión, pero porque no sabíamos, ¿verdad? Pero ahorita ya tenemos, mire, esta información. Esto es, ay, ya se quedó aquí atorado. Esto es un documento donde hablan de todos los problemas que puede ocasionar el malatión. De un doctor Raúl Montemayor. Doctor Raúl Montenegro, argentino, que ha ganado premios incluso de la ONU. Este es un documento valiosísimo, porque además nos está diciendo del malatión, no es un insecticida, es un complejo, que tiene, por ejemplo, se les llama impurezas, pero una de esas impurezas se llama maloxón, que también es un producto de transformación en la degradación del malatión. Y este maloxón es 40 veces más tóxico que el... Y viene mezclado. Sí, o sea, es un compuesto, ¿sí? No es un solo ingrediente, es un compuesto. Entonces, le digo, no podemos hablar de un producto que no cause daño, ¿por qué? Porque está unido a otros productos. O sea, vamos a hablar otra vez de TEMEFOS. TEMEFOS nos ponen en cantidades industriales, que aquí también quiero aclarar. El hecho de que yo diga, pusieron un miligramo o ahora están poniendo un gramo, estamos hablando de un veneno. O sea, lo que se debe hacer es cero. O sea, no aplicar ninguna de las sustancias. Entonces, usted, por ejemplo, le ponen en su casa, con su permiso o sin su permiso, porque en mi caso fue sin mi permiso, sin avisarnos. Entonces, ponen cinco bolsas, el equivalente a 100 gramos, en un tinaco de 500 litros. Y esa agua la estamos utilizando para todo. A excepción de para tomar y hacer comida. Pero hay mucha población de Guanajuato y de México en general que no tiene dinero para comprar un garrafón. Entonces, ellos usan la misma agua para tomar y para todo su uso cotidiano de una casa. Ese producto, el temefos, aparte, sí se calienta a más de 90 grados. Digo, perdón, a más de 49 grados. Sufre modificaciones. ¿Qué va a provocar? Vapores tóxicos. Óxidos de azufre, por ejemplo, de carbono, de fósforo. ¿Qué van a tener otra reacción? Ahora, nosotros nos bañamos con eso. O se hierve el agua para hacerle el biberón al niño. ¿Sí? O la comida, o se la toma uno. Entonces, ahí ya va un problema más. Claro. Usted, el champú, el jabón, como les digo, todo lo que usamos, olemos, nos untamos, comemos, etcétera, tiene sustancias que al mezclarse unas con otras produce cocteles químicos que no sabemos... ¿Cuál es su consecuencia? ¿Cuál es su consecuencia? No se ha estudiado. Voy a terminar la entrevista por cuestiones de tiempo. Pero bueno, esta es una agenda que ya queda abierta. Vamos a seguir atentos a lo que pase. Sí, bueno, nada más quería comentarle finalmente, pusimos denuncias en la PGR, en Derechos Humanos también, en la Profepa... ¿Ninguna respuesta? La respuesta siempre ha sido, la Secretaría de Salud nos dice que se usa bajo norma, que los productos que usan no pasa nada, que son seguros, que son inocuos y no hay ningún problema. ¿Nadie del sector salud le ha dicho, a ver, puede ser que sí? Nadie. ¿Da dudas ni siquiera? Nadie, pero Derechos Humanos ya cambió, ¿sí? Nos dio una respuesta también de que... ¿El local o nacional? Nacional. Nos dijeron, Secretaría de Salud, que lo que usas hace daño. No. Ah, bueno, entonces no hay, como quien dice, delito que perseguir. Y finalmente, yo les contesté y les dije, no es posible que haya una recomendación de ustedes en 2008 por el uso de plaguicidas en asilos, en hospitales. Y lo más grave, en guarderías, ¿sí? Y después hubo una recomendación del Senado. Entonces, les digo, ustedes hicieron una recomendación sobre estos mismos plaguicidas, entonces ahora, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces, me dijo, ok, vamos a revisar esto, ¿sí? Pero lo que quiero decir, por último, es este trabajo se ha hecho en la calle, ¿sí? Mi centro de investigación es la casa de ustedes, porque, le digo, es donde yo he visto... Y con sus propios recursos. Y con mis propios recursos, ¿sí? Ha habido algunos amigos muy lindos que me han apoyado en algunas ocasiones, pero prácticamente lo he hecho la investigación yo. Y, como le digo, el ingeniero Chacón me ha apoyado para establecer conexiones o para, sobre todo, las demandas y las denuncias que hemos hecho. Y que sobre esas también hay que hablar. Sí. Y además podremos invitar a Miguel Ángel Chacón, que también es amigo nuestro. Sí, sería muy importante también. Bueno, que la verdad es que se tuvo que retirar, porque le están hablando de una estación de radio de la Ciudad de México, de W Radio, para un programa de opinión y de información, para hablar de este tema, por el reportaje que publicamos el día de ayer. No sé si pueda comentar algo por último, porque les digo, es muchísima información. Pero yo lo que quería recalcar es algo que normalmente no hablamos. Estamos hablando de las consecuencias en salud, que les digo, si ustedes ven todo esto, lo hay, ¿sí? Todo esto es información de las afectaciones a la salud. Pero aparte, algo que no hemos visto es el medio ambiente, como les digo. Y al respecto hay una investigación que dice que la mejor forma de controlar el mosco es no nebulizar, no aplicar ningún plaguicida. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque si se dejan de aplicar los plaguicidas, no se van a matar a todas las animales que son los depredadores del mosco. Los depredadores del mosco. Entonces, estamos hablando de golondrinas, de otros insectos, aves en general, ranas, o sea, lo que es anfibios, reptiles, aves, peces, mamíferos, como hay los murciélagos. Entonces, en el momento que se deja de fumigar, vuelve el equilibrio en la cadena alimenticia y ellos son los que se encargan de controlar al mosco. Muy bien. ¿Sí? Perdón, perdón la presa, porque tenemos otras entrevistas. Sí, cómo no. Pero bueno, vamos a seguir platicando de esto. Sí, hay mucha información. Digo, no vamos a acabar el día de hoy, pero mejor vamos a seguir hablando de esto y de la lucha que usted ha emprendido, doctora, ¿le parece? Yo le agradezco. Cómo no. Pues que haya venido, que nos haya proporcionado todo este marco para poder trabajar este reportaje, que además implicó otras investigaciones, pero que en un inicio usted impulsó fuertemente. Sí, y al contrario, mi agradecimiento, porque le digo, son casi seis años de estar hablando de esto y afortunadamente Kenia se atravesó en mi vida y usted también. Y esto ha causado un boom, porque le digo, no podemos permitir… Vamos a seguir sobre el tema. …que nos sigan afectando nuestra salud. Gracias, doctora. Bueno, tienes una información amplia de dos puntos de vista, el oficial y el de una activista ambiental que le ha dedicado mucho tiempo al asunto y que nos muestra evidencias, además de lo que le presentamos desde ayer. Voy a una pausa, continuamos. Gracias.